¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Ocedo de Juego presentamos Coco Banana. Juego presentado en 2019 por la editorial Manduk Games, una editorial coreana del grandísimo Roberto Fraga y el arte corre a cargo de Ami. Juego de 2 a 5 jugadores para mayores de 8 años y duración aproximada de 15 minutos. A vos yo no lo recomiendo, lo recomiendo contra más jugadores, más divertida va a ser la partida. ¿De qué va el juego? En el juego cada uno de nosotros nos repartiremos una serie de cartas, se reparten todas las cartas que tenemos y colocamos una enfrente de nosotros. En el medio de la mesa tendremos un coco y un plátano. Lo que tendremos que hacer es desvelar una de las cartas que tenemos en nuestra mano, ponerla enfrente nuestra y ver si tenemos alguna concordancia o alguna diferencia con el resto de jugadores. Si es así, se hará una acción y el ganador de esa acción será el próximo nuevo jugador. Al final del juego, el último que sea ganador de la ronda será el ganador del juego. ¿Queréis saber un poquito más sobre este coco-banana? Pues vamos a ver directamente... ...cómo se juega. Bien, pequeñines. Ahora vamos a explicar cómo se juega coco-banana. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. En medio de la mesa colocamos este bol que es un coco y el plátano o la banana. ¿Lo queréis colocar así o lo queréis colocar así? Como queráis. Lo más cómodo es colocarlo así, ¿vale? Pero lo vamos a dejar de esta manera. Luego, las cartas. Son 60 cartas. Las repartimos a todos los jugadores. Y se colocan en la mano. Al principio de la partida, para la preparación, tenemos que coger una de ellas y colocarlas delante nuestra. En este caso, todo el mundo... Bueno, menos este, le ha salido banana. Bien, esto sería la preparación de la partida. Vamos a ver ahora cómo se juega. Vamos a explicaros cómo se juega a coco-banana. El juego es muy sencillo. En nuestro turno, si somos al jugador inicial, cogemos una de nuestras cartas. Elegimos a un jugador y le damos la vuelta rápidamente. Si el objeto es diferente al que tenemos nosotros, tenemos que hacer la acción. Este jugador tendrá que coger el plátano y nosotros el coco. Si el jugador, vamos a llamarlo jugador A, coge el plátano y nos golpea en la cabeza, antes de que nosotros nos hemos puesto el coco, pues ha ganado el jugador A y empezará la nueva ronda. Si nosotros hemos cogido el coco y no lo hemos colocado antes de que nos golpee, seríamos de nuevo el jugador inicial. Esto es de peluche, esto no hace daño, ¿de acuerdo? Si por el contrario yo me vuelve a tocar a mí, elijo a este jugador de nuevo. Si tenemos el mismo objeto, todos los jugadores gritarán el oki oki y tendrán el primero que coja el objeto, en este caso el coco, será el nuevo jugador. Tan sencillo como eso. Cuando acaba el juego, en el juego se acaba en el momento que un jugador se quede sin cartas y sea el ganador de esa ronda, acabará el juego y se convertirá en el nuevo ganador. Pues esto ha sido coco-banana. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!